Yo a las vacas les dedico mucho tiempo. Las vacas necesitan que haya siempre vigilancia, atención, cuidado y que tengan un poco de mimo también. Los hay que mimar. Soy Faustino Fernández y soy ganadero. No me gusta que las vacas no vean el sol. Quiero que vean el sol y que estén cómodas. Y para estar cómodas mejor que en el Prado, no hay otro sitio. Venga, vamos a pasear, hombre. Venga. Mi ganadería es familiar. Trabajamos todos en ella. Tenemos las tareas repartidas y lo llevamos muy bien. Yo siempre tuve claro que quería ser un ganadero de, no de muchos litros, sino un ganadero de mucha calidad. A día de hoy estoy seguro que tengo una leche de muy buena calidad. Una buena leche se diferencia por el sabor, por su textura y también por el color. Y eso se nota en el yogur también. No hay duda. Mi relación con Danone desde que era un chavalillo pequeño. Es como trabajar en familia. Por ejemplo, al lechero del camión lo conozco hace unos veintipico años. Hasta buen día. Vamos a cargar. Trato familiar, trato exquisito. Te exigen, pero también se porta muy bien contigo. Merece la pena ser un ganadero de Danone. Pequeños. Hola. La verdad es que no tengo palabras para explicarlo. Nunca jamás pensé que pudiera llegar a tener un reconocimiento a mi trabajo como lo estoy teniendo. Estoy muy agradecido. Y un día vas a salir tú seguro, porque vas a seguir siendo de Danone y vas a seguir siendo ganadero como yo. Va a ser un ganadero de Danone. Tenemos personas como Faustino, que cada día nos dan la mejor leche fresca para elaborar nuestros yogures. Danone. Con leche fresca de nuestros ganaderos.